Oye, Ivaldi en la casa, revolucionando la consola, demasiado pesado el Real G-Fly, ¿me entiendes? Ok, millones de records, tú sabes, la L encendida por ahí, no quiero pautarme, jamás y nunca voy a dejarme el bicho, tienes que mamarme, no te alarme, dudo mucho que te salve, nigga, voy al G-Fly, nigga quemando la avenida, voy pa' arriba, ¿me entiendes? Ok, el cine ahora es real y se ve todo, y da el mar, no hay vida, no busca que el cerebro te le rino, te lambas, cabrón, o te pongo bajo presión, por más que tu fronte aquí, yo soy la conexión, rey de la extorsión, aquí no va a haber discusión, aquí te vas con los machos, termina en depresión, seguimos activados, de norte, sur, de este, oeste, mi genie, mi locos están navegando por la fe, navegando por el flow, por la lírica, bella calor, acá 4-7 distribuye la maracana, tranquilo, yo te meto fuego, no vacilo, se te va el hilo, te meto candela y me espabilo, cama de muerte tiene, mi flow nadie lo detiene, saludos a los de la aula, que el sentido se mantiene, billetes de cienes, bienes, girando, no te compienes, mucha fogata, lo que pa' tu cara viene, el frío lo ilumina y como siempre queda ciego, de los papos de las islas, por lo cual, loco es que brevo, la calle no juego, el ra de espíritu aquí, mamá, siempre la monta móvil, decir que se trepa en la fama, negra. Y Van Lee, por ley, ya tu sabes, el combo que no se deja, la L encendida por ahí, millones de record, oye, Alvin Monseca por el área también, oye, Ralph, llárate, y todo el Real G completo, John J.D., what's up, nigga, Estrada Calem, my nigga, Real G, Nito G., what's up, pa' que se sienta, oye, go tight, demasiado pesado, el Real G, free life, enciende, ok. Millones rappers, oh, shit, a la frontera, record, Real G, W, what's up, nigga, pa' que se sienta la presión, y valer la calza, hay mucho cuerpo en el área, ponle laser pa' que se dejen ver, ja, 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 ja. Que se sienta la presión, y valer la calza, y te convencele, el Real G.D., que se sienta la presión, y te vejen de la calza, el Real G.D., que se sienta, y te compras occupación.